El sex symbol ha invadido nuestro país. No es Amparo Grisales o Margarita Rosa de Francisco. Se trata de un personaje europeo, madrileño, que ha venido a divertir a más de uno con sus ocurrencias y, por supuesto, su mentalidad abierta. Estamos hablando de Patty Difusa, una mujer creada por la genial mente del director español Pedro Almodóvar, uno de los directores más prolíficos y creativos del mundo del cine. Películas como Todo sobre mi madre, Hable con ella, Mujeres al borde de un ataque de nervios, La mala educación, entre otras, le han dado no solo premios y distinciones, también la experiencia que se nota con cada película que estrenan. Patty Difusa es una obra de teatro en la que su personaje, que puede decirse, es la génesis de los personajes almodóvarianos, no tiene ni un pelo de tonta. Aunque lo parezca, es una mujer sexual, provocadora, lujuriosa, irónica, franca y, por supuesto, muy moderna. Nosotros estuvimos en el estreno en la casa del teatro y su director nos contó un poco más de esta desenfrenada mujer. Patty Difusa es una mujer atrevida, audaz, irreverente, ardiente, su ley, el deseo, su Dios, su cuerpo. O sea, capaz de hacer sonrojar al más liberado. Pero nosotros también nos vimos detrás de este no tan estereotípico personaje, para que nos contara quién es, porque todavía nos quedaba un poco de duda. Mi amor, no te das cuenta quién soy. Por favor, mírame, por Dios. Soy una mujer que no le teme al placer. Soy una mujer llena de vida, con ganas de vivir. Mira, cuento las historias más lindas que me han pasado en el mundo en la movida madrileña. Ya que estábamos escuchando mucho acerca de ser una sex symbol, nos pusimos a la tarea de preguntar a los famosos acerca de ello, y esto fue lo que nos respondieron. Mi amor, además de tener estas y este, también tiene que tener un poquito de esta. Actitud. Y eso no lo consigues en ninguna tienda. Ni lo compras, ni lo alquilas, ni nada. Actitud. Yo pienso que es más de parte del que lo ve, que el que lo tiene. Yo creo que simplemente ser lo que es. Ser auténtico. Eso es lo mejor. Cuando uno es auténtico, inmediatamente yo creo que se roba la atención, se roba las miradas. Ser sincero con uno mismo. Yo creo que eso es lo mejor que hay. Ser auténtico. Ser auténtico, su forma de ser es clave para ser un sex symbol. Algo que le guste a otra persona que está en empatía con esa otra. Nada más. También nos encontramos con un curioso personaje que no solo llamó nuestra atención por su estilo, también con su original respuesta. Sí, como decía Lagrado en una película de Almodóvar, en Todo sobre mi madre, es de que una tenía que ser auténtica. Pues sí, hay que ser auténticas. Por supuesto, le preguntamos a los asistentes cuál era su estilo y qué habían elegido para vestir en un evento como este. Jeans, botas, chaquetas en cuero, ceñías un poco al cuerpo, camisetas blancas, cuello en B, gorritos, accesorios. Pues algo serio, me gusta mucho el negro y combinarlo como con algo de color, en los zapatos, la camisa. Depende de la ocasión, de cómo me sienta, de a dónde vaya y todo. Y como hoy vamos a ver una obra de Almodóvar que se llama Patty Difusa y él es todo descomplicado, lleno de colores. Trato de ser descomplicada, pero en lo posible, pues, verme bien, sobre todo para mí. Me encanta el negro, me parece que es un color que va con todo. Definitivamente una historia y un personaje que no se pueden perder, pero seguramente se sonrojarán con tanta liberación. Y más de uno gozará al ritmo de toda la estética e ideología de una revolución cultural que alguna vez fue protagonista en Madrid. Bueno, a todos los chicos que tienen y chicas que tienen estilo, me encanta el estilo. Así que les mando un beso. ¡Muah!